Sí, la verdad que estamos con muchas expectativas. Domingo 18, vamos a estar en Villa Cacique, en el predio de Los Gauchos de las Sierras, en Ruta 80. La idea comenzó como ir a comer un asado y al final nos juntamos con la gente de Tandil, de Locos por los Fierros, y bueno, así que se corrió, digamos, la bolilla. Y estamos organizando ahí, va a venir gente de Tandil, de Ayacucho, que ya nos confirmaron, Mar del Plata, de Azul, de Olavarría, de Fernández, de Tandil y de Necochea, vienen todos juntos y vienen de Tres Arroyos, así que terminamos haciendo una juntada al final y no un asado. Sí, las expectativas son buenas, nosotros somos, digamos, todos amigos, o sea, lo que buscamos es juntarnos con los autos y disfrutar nada más. Vamos a tener servicio de cantina, así que puede ir el que quiera, van a disfrutar de autos viejos, Hot Rod, Motos Custom, Chopper, seis y ocho cilindros, y bueno, vamos a pasar un lindo día. El horario pactado es a partir de las 10 de la mañana, puede ir llegando gente, van a estar ahí los chicos, bueno, nosotros y los chicos de Tandil, en la organización para la entrada, y nada, se pueden, a partir de esa hora se pueden acercar, es en Villa Cacique, sobre la ruta 80, bueno, van a ver ahí banderas y van a ver ya los autos para que se pueda acercar, está invitado todo el público, la entrada es gratuita, y nada, esperamos pasar un buen momento, que el tiempo nos acompañe y pasarla bien entre fierros y amigos. Sí, siempre, siempre buscamos hacer algo distinto, mejorando la mecánica para no tener rotura y eso, por ahí, acá en el encuentro de acá, tuvimos rotura, y bueno, buscamos mejorar eso para poder ir y disfrutar un buen finde con toda la gente. Creo que va a haber un lugarcito para poder jugar con los autos, así que bueno, se va a poder hacer trompo y bastante ruido. Y lo que nos gusta, ¿no?, poder acelerar el auto, y bueno, que la gente se emocione cuando le metemos bastante acelerador, gastamos bastante en asta. Sí, agradecer a Sebastián Montes de Oca, que fue uno de los chicos que se unió al grupo hace un tiempo y nos consiguió el predio de Gaucho de la Sierra, a la gente de la comisión de Gaucho de la Sierra también, que colaboró y se puso en movimiento en esto, que no es del tema de ellos, digamos, que es nada que ver, y bueno, se puso las pilas y nos dio el predio con mucha gentileza, y bueno, y los esperamos a todos. Va a haber servicio de cantina a cargo de la gente gaucho de la Sierra, no se va a poder hacer fuego ya que estamos, digamos, rodeados de campo, con una cuestión de seguridad más que nada, así que bueno, le pedimos a todos los que vayan que colaboren con ellos, que va a haber carne y los precios van a ser accesibles.